La marca Kawashima de calidad japonesa presenta una amplia gama de cabezales diseñados especialmente para máquinas desbrozadoras con los que lograrás alcanzar más rápido tus objetivos de corte con resultados profesionales. Nuestros accesorios son fabricados con los más altos estándares de calidad y con los mejores materiales para que puedan ser utilizados en la jardinería. Estos accesorios le proporcionarán al usuario una alta durabilidad y un alto performance al momento de realizar su trabajo, aumentando el rendimiento y seguridad. En nuestro amplio catálogo podrás encontrar cabezales universales o para las marcas más populares en el mercado. Ya sea para transmisiones rectas o curvas, éstos lograrán adaptarse a sus necesidades, proporcionando un excelente ensamble y durabilidad. El modelo A612227 es un cabezal universal, mini compatible con la mayoría de desbrozadores. El modelo 02-001, también universal, tamaño mini, es de fácil recarga, semiautomático y para desbrozadores curvos. El modelo 02-209G es un cabezal grande, universal, semiautomático, compatible con desbrozadoras de esta marca. El modelo A612168 es un cabezal universal estándar de fácil recarga y el 07-019 es un cabezal universal de 4 hilos, de uso rudo para hilo de 2.7 milímetros, compatible también con modelos de esta marca. El modelo CG-25-2 es un cabezal universal estándar. El cabezal 42-022, universal tamaño mini compatible con modelos de esta marca. El modelo 61270130003 para carrete de nylon y desbrozadores de la marca Takashi con tubos curvos. Finalmente, el modelo CW260-9 para desbrozadores Kawashima de tubo curvo. Todos estos cabezales te ayudarán y facilitarán el trabajo de desbroce, ahorrándote tiempo y esfuerzo para desarrollar de la mejor manera tus tareas en áreas verdes, trabajos de jardinería y paisajismo. Trabaja con la seguridad y confianza que Kawashima tiene para ti, con más de 30 años apoyando y respaldando el trabajo de la jardinería en México. Kawashima le ofrece accesorios y refacciones para toda su línea de desbrozadores, con los que usted podrá efectuar un trabajo profesional con un mejor desempeño, obteniendo mejores resultados y acabados.